Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Y este es para que les dene Sabino Tenorio El sonido mágico en San Carlos Y su car de Mazaboro O de nada más que con Dios Y este es para que les dene Sabino Tenorio Y este es para que les dene Sabino Tenorio Ahora Grupo Quintana Dime Dime Y este es para que les dene Sabino Tenorio Y este es para que les dene Sabino Tenorio Y este es para que les dene Sabino Tenorio En San Carlos y su car de Mazaboro Y este es para que les dene Sabino Tenorio ¡Suscríbete al canal!